I Te la encuentras en la calle Cuidado que me voy volando Cuando vea alguien que no le gusta la cosa No, voy a mi me juega No, yo lo estoy inventando Cuando ves a alguien que no le gusta la coca cola, pero le gusta la peticola Pero esto es otro nivel, es otra hostia Tengo dos minis para dividir A mi lo que me caería es una copeta azul, ya no tengo que luchar el marco Maca azul, entonces voy a ver Que más puedo pedir El número de la tipa No Ya no se puede Tengo dos minis para que el suficientemente se despegue Tengo dos minis para que el suficientemente se despegue Ey Pipo Que huesito y dorado, se los quemo gu 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 Tengo dos minis para que el suficientemente se despegue Pero no quiero esto, quiero algo mejor Yo no se usare Cuando salió yo lo sabía usar, pero yo no lo he usado El escopeta, que salió, ¿codo está usado? No, eso no sirve Para mi eso no sirve Porque para tu matar con el, tienes que meterle el escopeta en los oído Y parar después Si 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 yo No fui pejinar se porque estaba, yo bien Y vino paca 2 2 tú no sabes que yo estoy viendo pechinada ya tomo no te preocupes dame prepáralo ponme uno ponme uno que yo comía donde iba tu pan si si No, yo prefiero, ella puede bajar mucho, pero yo prefiero a vos. Estoy escuchando a ti, pero yo no lo veo. Solo aquí. Deja que se queden quietos, mira, mira. Te lo dije. Deja que se queden quietos. Ahí la crema, yo tengo para caer y de nada. Mira, mira. Solo tiró, me dio una cabeza. Ese tipo tiene imbo. Está aquí, vito, curándose. De ese lado, de ese lado. Aquí viene, detrás de mí. Me mató. No. Buenísimo. Me mató. O sea, vito, que van. No importa qué? Yo estoy, yo estoy yendo para gimnasio. No por aquí. Hoy yo ahí, pero no pude. Estaba atropellado. Párate, vito, no lo pides. Tenía, he vivido 66 días. Pero no puedes. No, lo pides. Yo estoy en la acción. Yo estoy haciendo bro, unas cosas pesadas ¿sabes? Alicamiento Alguna vainita de pierna Tíralo País de vainas bacanas, escuchado Ya, una copeta buena por ahí, una atleta Buena por coger la artística blanca Yo cojo la artística blanca La táctica, llega gente volando Ya, lo que hago acá ¿Combaté a uno? Si, yo tumbé a uno, lo maté tambien No, no quiero Cuérdate hermano, porque se me ha ayudado para llamarme a este botiquín Vamos a callar ¿Qué tiene? Tiene una buena Tengo un mini, ¿tú quieres? Tienes más Tienes más, Bito Jajaja Jajaja No se me cae a esto Ah, pero es que hay un Dross trosco Por eso es que hay tanta gente cuando aquí tú llevas No, no, no ¿Tú viste el Sky Moral de ahorita, Vida? Si Si ¿Qué es la gente aquí? Cuatro, tumba uno. Buenísima. ¿Qué es el lado? Si el compañero nos ha volvido. Se ha ido al lado. 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 ¿Qué quieres hacer? Sí. ¿Qué es la gente? No, 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 no. ¡Más fiel! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no. ¡Me pate de ahí! ¡Me pate! no estoy pensando vana llega gente ah no te estamos andando en realidad compadro compadro ven que chuto tengo un botiquín hay un botiquín, vamos con el botiquín vamos a buscar el botiquín o si no lo dejo vamos a ir a uno vamos a ir a uno vamos a ir a uno да salto 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 ex ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Todo que hay gente en el lago en el medio? ¡Si! ¡Si! ¡Aquí! ¡Ajuego! Aprendí, para ¡¡Lah! Dice que se murió! Dice que me mató. Estaba un tido José Andrés ¿Que me estaba llamando a mi? Estaba un tido José Andrés, de verdad ¡Uno solo, mamá! ¡Uno solo, que queda! Yo lo tomé el amigo Me mataba, mira, me quita y no hombre y 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